Nos iba a exigir menos, nosotros sabíamos que era un rival con gran potencial, un rival totalmente profesional, que vino ayer, que descansó, que tiene todos los condicionantes para estar arriba y a partir de ahí sabíamos que teníamos que hacer las cosas muy bien. De hecho, al final se ha visto que con un marcador largo hemos sufrido la defensa de portero-jugador porque ellos tienen mucha calidad. Los jugadores han leído muy bien las situaciones, creo que hemos tenido una intensidad necesaria en estos partidos y por supuesto la concentración, creo que 40 minutos de concentración ha sido muy importante. Hemos estado muy motidos y los jugadores han hecho un gran partido y estoy muy contento por la victoria que han conseguido. Se la dedico a ellos porque están haciendo un gran esfuerzo, con unos condicionantes hemos tenido una semana complicada, también a los jugadores que tenemos lesionados que han hecho un esfuerzo y sobre todo a toda la plantilla, que todos se sientan partícipes porque los tres puntos lo han conseguido ellos. Hacía falta una victoria en casa, en una liga que siempre lo decimos, muy igualada. Amarrar los partidos en casa es fundamental. Está claro que en casa te tienes que hacer fuerte, fuera es muy complicado, los viajes, muchas cosas y a partir de ahí creo que también dentro de esta dedicación el apoyo de la grada al equipo ha sido muy importante. Ha habido momentos que hemos sufrido, nos hemos puesto por delante, creo que eso es importante, nos han empatado, hemos ido ampliando el marcador y creo que siempre hemos querido ir para arriba. Estamos muy contentos, sobre todo por el gran trabajo que han hecho los jugadores.